Hola, Lucas. Estoy filmando. Salude. El río de agua no es solamente ruido, sino que es la sangre de nuestros ancestros que fluye de lo más profundo de la tierra. El río para nosotros, nuestro hermano, porque se produce el agua por la cual nosotros usamos cuando tenemos sed. Este es el río Lepa, ¿no es cierto? Acá vivieron nuestros pichichayén, nuestros loncos, nuestras comunidades vivieron acá, este lugar, este lugar hermoso de costa Lepa, que quiere decir Meteolito, Meteolito, que es Lepa, Lepa, que es Meteolito. Y en algún tiempo se ve que se hizo el río porque acá cayó un Meteolito y hizo el río donde cayó un Meteolito, entonces desde la cordillera acá nace el río Lepa, y este río se junta con el Chubú, por lo tanto llega hasta Rausen, cuando llega el agua. Y bueno, nosotros en Rausen, Tereo, Cortomán y como río Lepa, bebemos esta agua de este río, que se llama Lepa, que se llama Lepa. Y bueno, nosotros el respeto, el co, que es el agua, atrae a la vida. Donde hay co, hay monguén, hay vida. Así que nosotros, el agua vale más que el oro, que cualquier cosa, porque el agua, así, nosotros el día que lo quememos sin agua, sin aire, nos morimos, ¿no es cierto? No morimos, en realidad, si nos quedamos sin agua o sin aire. Así que por eso el agua hay que cuidarla. Y bueno, nosotros acá tenemos nuestro río. Antiguamente era más grande el río, que no se podía cruzar en tiempo del Puken, del invierno, porque hacía mucho. Bueno, ahora como le han roto montones de brazos en esto al río, se puede cruzar. Porque antiguamente, este, bueno, al río le damos el mismo efecto que se le da a un hermano, como decimos los ajenas, porque trae el agua, corta el agua, y nosotros bebemos de él. Todos los que bebemos de él, y todo lo que agarra él, donde está, nansen las flores, beben los animales, las plantas, todos ocupamos el agua. Gracias.